¿Gazpacho casero o gazpacho de bote? ¡Bah! Por supuesto. Siempre gazpacho 100% casero. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y... ¡Hostia! ¿Hace tiempo que no decía hispanófilos e hispanófilas? Voy a empezar a decirlo más a menudo, ¿eh? Que lo echaba de menos, por cierto. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenido una vez más al Paniwee Vicente. En el vídeo de hoy vamos a aprender a preparar gazpacho. Bueno, en realidad eso ya lo aprendimos aquí en el canal. Hoy lo que vamos a aprender es 5 expresiones que están directamente relacionadas con los ingredientes del gazpacho. Y es que aquí en España, si en algo somos expertos, es en utilizar la fruta y la verdura para formar expresiones. Y en este vídeo te voy a enseñar 5 expresiones con los ingredientes del gazpacho. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues voy a ir al grano y no me voy a andar por los cerros de ueda, que siempre me pongo a hablar, me pongo a hablar, y no voy al grano. El primer ingrediente que vamos a necesitar para hacernos un gazpacho, un buen gazpacho, fresquito, fresquito, para este verano, para este veranito, va a ser el tomate. Y con el tomate tenemos una expresión muy común con uno de los verbos de cambio que hemos trabajado en este canal, y es ponerse rojo como un tomate. ¿Ponerse rojo como un tomate? Pues sí, esta expresión es muy común cuando alguien tiene vergüenza o cuando alguien siente vergüenza. En primer lugar, vamos a tener en cuenta una cosa. Si tú quieres decir que esa persona se ha avergonzado o que tiene vergüenza, lo puedes decir perfectamente. Ponerse rojo como un tomate significa que tienes vergüenza o que estás pasando vergüenza. Pero aquí, pues lo decimos así. Y si quieres refrescar los verbos de cambio, échale un vistazo al vídeo que tengo en el canal explicándolos. Pero hablando de refrescar, esto, esto es agua bendita. Bueno, no literalmente, pero esto es lo que más refresca en verano. Un buen gazpachito. Le voy a dar un buche. Bueno, mejor dicho, un sorbo. ¡Joder, qué rico! ¡Qué bueno me ha salido! Bien, para el gazpacho el ingrediente principal es el tomate. Tomate. Pero después tenemos otros ingredientes, como por ejemplo el pepino. Tenemos que tener un pepino por cada kilo de tomate que queremos utilizar para hacer el gazpacho. Un pepino como este. Y en realidad, en español también tenemos una expresión. Bueno, más que una expresión, es una forma de realzar algo. Es una forma de decir que algo es impresionante y algo es... Oh, esperen, me están llamando al móvil. Bueno, nada, ha sido un mensaje de WhatsApp. ¡Qué pepino de móvil, ¿no? Aquí en España, cuando queremos hablar sobre todo de objetos o cosas materiales, pues podemos decir un pepino de y el objeto que queramos. Por ejemplo, hay quien consideraría que un iPhone, por ejemplo, un iPhone de los más modernos, es un pepino de teléfono. Bueno, en realidad es que es un pepinaco. Un pepinaco. Hace tiempo que no escuchaba esa palabra. Es un pepino de teléfono. ¿Por qué? Pues porque bien, o es algo muy grande, o es algo impresionante. Y dentro del mundo de los teléfonos, un iPhone de los más recientes, pues podríamos decir que es algo impresionante. ¡Buah! ¡Qué pepino de coche! Lo más curioso de todo es que se utiliza con objetos materiales, pero también lo podemos utilizar en masculino y en femenino, por ejemplo. Y, bueno, esta casa es muy pequeñita, pero por ejemplo, imagina que hay una casa muy grande con piscina, con parcela, con un jardín gigante, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso sería un pepino de casa, por lo menos para mí. Aunque yo, sinceramente, me doy con un canto en los dientes, con este pisito. Pero bueno, no te voy a liar con más expresiones nuevas. Bien, pues ya tenemos un kilo de tomates, un pepino, y también vamos a necesitar un pimiento verde italiano, o un pimiento de freír. Joder, qué efectos especiales más cutres. Ahí llevas, otra palabra. El caso, vamos a necesitar un pimiento. Por ejemplo, piensa en... ¿Cuál es tu equipo favorito? Tío, te voy a ser sincero. A mí el fútbol me importa un pimiento. Pues sí, se utiliza en este contexto. Me importa un pimiento. Una vez más, tenemos una expresión coloquial con uno de los ingredientes del gazpacho. El gazpacho es que es mágico. Me importa un pimiento. Podemos sustituir perfectamente un pimiento, que es una forma más... Es coloquial, pero es más formal de decirlo. Podríamos sustituirlo por la palabra mierda. Me importa una mierda. Pero si estás en un contexto informal y no quieres sonar muy, muy, muy vulgar o muy maleducado, puedes decir que algo te importa un pimiento. Oye, por cierto, y si te gusta aprender español en condiciones, con cursos avanzados, intermedios, para mejorar tu español, en la Academia de Español tienes un montón de cursos. Tienes entre más de 30 cursos, tienes dos cursos que son mis favoritos, que son rumbo al B2 y rumbo al C1, que te van a venir como anillo al dedo. Pero bueno, y tú ahora mismo estarás pensando, tío, a mí tu academia me importa un pimiento. Vale, pues ya está. Te voy a enseñar la cuarta expresión de este vídeo. Tenemos los tomates, tenemos un pimiento, perdón, tenemos un pepino, tenemos un pimiento, vamos a necesitar ajo y agua. Ajo y agua es una forma muy graciosa, bueno, más que graciosa, yo diría muy directa, de decirle a alguien a joderse y aguantarse. Si tienes un problema, ajo y agua. Desde mi punto de vista, suena muy directo decirle esto a alguien, pero es la verdad. Cuando tienes un problema y no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es joderte y aguantarte. Y por eso se dice ajo y agua. Y esta última expresión la tienes que aprender sí o sí, si vienes a Andalucía. O si quieres venir, por ejemplo, en uno de mis viajes que estoy organizando en noviembre, con estudiantes de español a un pueblo de Málaga donde aparte de aprender español, vamos a comer en casa de la gente del pueblo, vamos a visitar negocios locales, vamos a ir a los mejores restaurantes y bueno, da igual, ¿qué tú estarás pensando? A mí el viaje me importa un pimiento, enséñame la quinta expresión. Vale, vale, aunque te prometo que es un pepino de viaje. Al grano, que me distraigo, la quinta expresión está relacionada con otro ingrediente que podemos utilizar en el gazpacho, la sal. Y es que el gazpacho, si le echas mucha sal, puede estar muy salado. Pero si vienes a Andalucía y conoces a alguien que es muy simpático, muy agradable, es una persona muy salada, y estamos hablando de ser salado, o como decimos aquí en Andalucía, ser salado o ser salada. Mira qué tío más salado. Pues es una persona que es muy simpática, muy alegre, hace muchas bromas que hacen que no dañan a nadie, y eso básicamente es ser muy salado. También decimos aquí en Andalucía tener mucho arte. Pero si no has venido aquí todavía y no has vivido lo que significa, y digo vivir, porque es una expresión que de verdad se aprende con la experiencia. No te la podría explicar con palabras, no te puedo explicar con palabras lo que es tener mucho arte. Si vienes, perdona que te dé la tabarra, pero si vienes a uno de los viajes de turismo idiomático, vas a conocer a Luis, que es un hombre de aquí del pueblo, que es un tío que tiene mucho arte. Pero para entender esta expresión, vente de viaje y créeme que no te arrepentirás. Por cierto, solo quedan dos plazas, y todos los alumnos que han venido hasta ahora han dicho que ha sido una experiencia inolvidable. Pero bueno, ahora es cuando te toca a ti practicar. No te escaques, ¿eh? Que te veo. Sí, hombre, ahora me voy a poner yo a practicar aquí con el ordenador y un pimiento. Bueno, pues allá tú. En este vídeo hemos aprendido cinco expresiones con cinco ingredientes para preparar un gazpacho. En primer lugar, ponerse rojo como un tomate cuando alguien siente vergüenza. En segundo lugar, un pepino de coche, un pepino de moto, un pepino de casa, etcétera, etcétera, para expresar que algo es impresionante. En tercer lugar, me importa un pimiento o me importa... Sí, me importa un pimiento, para decir que algo te importa muy poco, prácticamente. Ajo y agua. ¿Que no has entendido esta expresión? Pues, ajo y agua. Y por último, ser muy salado, como el cowboy de los ejemplos, que es un tío que en realidad puede parecer un poco borde y créeme, que es un tío muy salado. Tiene mucho arte, hombre. Lo dicho, ahora te toca practicar a ti. ¿Cuál de estas expresiones te ha gustado más? Y dime si serías capaz... Bueno, más que decirme, muéstrame que eres capaz de poner un ejemplo con alguna de estas expresiones. Y si tienes ideas para próximos vídeos, pues déjalo en los comentarios, porque yo utilizo estos comentarios para crear nuevos vídeos y poder enseñarte español. ¡Qué pepino de clase! Bien, pues lo dicho, muchas gracias por aprender español y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!